¡Juniper! ¡Juniper! ¿Pero qué estás haciendo aquí, eh? ¿Sigue teniendo frío? ¡No, no, no, no! ¡Hola, babies! ¿Cómo están? Yo soy Mia y espero que se encuentren muy, muy bien el día de hoy. Y sean bienvenidos una vez más a De Pobre a Rica en el Rancho Ajúa. Pásenle a lo barrido, comadres. Disculpen el despapalle que tengo en mi casa. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero siéntense donde puedan! ¡Están en su casa! ¡Claro que sí! Aquí estamos de nuevo con nuestra pequeña Inestable. ¡Ja, ja, ja! Bueno, Inestablo, pero es re-Inestable. Que, como saben, es esta señorita que se ha quedado... Ya iba a decir huérfana, pero no, ella no era huérfana. Que se ha quedado pobre debido a un mal movimiento del banco y ahora tiene que salir adelante con todo esto. Porque no tenemos nada, ni vida, ni casa, ni internet, ni vida social, ni novio. Bueno, novio sí. Bueno, novio no, ya prometido. Pero, este, no tenemos nada, ni baño, ni nada, mucho menos. Entonces, tenemos que salir adelante justo así. Y, de hecho, tenemos que hacer algunas cuantas cositas el día de hoy para conseguir dinero. Otra vez tú, Javier. He oído que llegué en famoso en el POF. O sea, en este momento no, Javier. Javier nos llama a cada cinco segundos. Pero se supone que no tenemos teléfono. Y, bueno, estás haciendo algo ahora mismo. Te extraño y quiero pasar tiempo juntos. Bueno, oigan, también pobre Javier. O sea, no sabe nada de su novia. Pues han pasado algunos días y no sabe nada de ella. Recuerden que alimentó que se fue de viaje, pero realmente está aquí sacándole fotos a las plantas. Que quién sabe de dónde consiguió una cámara. A ver, vender todo. Vamos a vender todo lo que tienen aquí mis fresitas, chicos. Y recuerden que al mismo tiempo estamos haciendo el reto de pobre a ranchera. Pero yo creo que el caballo lo vamos a conseguir hasta el siguiente episodio. Porque ahorita, o sea, no tengo ni baño. ¿Qué voy a hacer? Hoy voy a comprar un baño y a ver si podemos hacer un pequeño cuadradito de casa al menos. Tengo fe y esperanza en que eso va a pasar. Yo espero que sí. Las frisas son rete valiosas, chicos. Yo creo que voy a plantar más. Voy a hacer aquí un pequeño huerto. Y tengo también heno de hierba de pradera. Wow, doce simoleones nada más. Ah, las vendí todas. Ya no dejé para plantar más. Se supone que debemos de tener un pequeño huerto. Así que voy a poner, no sé, algunas cuantas cosas por aquí. Tal vez para que se vea bonito. Más o menos así. Aquí va a estar mi huerto. Yo creo que aquí va a quedar genial. Listo, chicos. Pues ya tenemos aquí toda nuestra fila de fresas. Nos hacen falta unas tres fresitas más para plantar por aquí. Pero voy a ver en los barrios. A ver si encuentro algo. Igual y me voy a Willow Creek. Ya saben que ahí encontramos de todo. Pero bueno, estás aquí hablando con la planta. Qué bonito, porque no tengo nadie a quien hablarle. Bueno, Javier, pero se supone que no tengo teléfono. Y no queremos que se entere de nuestra situación económica porque... Ay, no. ¿Qué tal que ella no se quiere casar con nosotras? Muy bien, chicos. Pues bueno. Y no siente que puede salir adelante por ella misma. No quiere pedir ayuda. Es bastante orgullosa. Pero bueno. Vamos a estudiar un poquito las fresas. Y yo creo que vamos a buscar también algunas cuantas cositas. Oigan, ya me alcanza para un baño, ¿no? Perfecto. Ok. La cama al lado del baño. Lo siento. Es que como que tener todo separado me causa conflicto. Y bueno, creo que un lavabo también, ¿no? Para lavar los trastes. Ok. Vamos a hacer de este lado mi recámara. Por aquí el baño que va a tener su... Pues su, 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 su lavamanos y todo eso. Y el bote yo creo un poco lejos para que por si se incendia no se queme todo lo demás. Que me costó bastante trabajo conseguir. Listo. Ya podemos limpiar aquí la casa, chicos. Ok. Limpiar. Vamos a limpiar todo esto porque creo que ya se echó a perder. Y voy a guardar los elotes en mi... En mi inventario. ¡Ay! Qué bonito es tener un lavamanos. Vean nada más. O sea, mi casa, mi mansión ya está más que lista. Hablar a la planta. No tengo a nadie más con quien hablar. De hecho, te pondré un nombre. No le puedo poner nombre a la planta. Pero ¿cómo le pondré fresita? A ver, la planta fresita que no se le puede poner nombre. Pero yo le voy a poner nombre. Es mi mejor amiga. Fresita es mi mejor amiga para siempre. Pero bueno. Ya tenemos el nivel 3. Ya podemos hacer... Pues sí, fertilizar las plantas y todo eso. Pero bueno, chicos. Tenemos que conseguir cositas. Y creo que aquí no va a haber nada. Bueno, tenemos hierba de pradera. Que me dijeron que también eso se podía. Cosechar toda la hierba de pradera. Para poder venderla y esas cosas. Y vamos a ver si por aquí abajo tenemos... Pues sí. ¡Ay, ven! ¡Hay alguien con un caballo! Ah... Ok. ¿Alguien aprendiendo a andar en caballo? Genial. ¿Qué? ¿Encontré ciércol de caballo de calidad excelente? Y hemos encontrado una manzana. Perfecto. Ya tengo para comer también. Parece que eso es todo lo que hay que cosechar ahora mismo. ¿Cuánto dinero recolectamos? A ver, 32 simoleones. Aunque creo que vamos a tener que ir a otro barrio a conseguir más cosas. Y listo, ya estamos. Casi me atropella, señora. O sea, pasó cerquitita de mí. Casi me roba todo de mí. No me lo puedo creer. Pero bueno. Aquí estamos, chicos, en el parque de Willow Creek. Y parece que hicimos una amiga. ¿Quién eres tú? Luna Villarreal. Ah, hola. Claro que quiero una amiga. Creo que nunca le he hablado a Luna Villarreal, ¿eh? La verdad. ¡Ah! ¿Qué onda con tu vida? ¿Qué te pasa? ¡Respétame, loca! Ok. Y aquí tenemos una cápsula. Así que vamos a excavarla. A ver si encontramos algo más por aquí. Tenemos fresitas aquí. Sí. Cosechar fresas. Cosechar todo. ¿Qué les parece? Ah. Y por acá, Pusiláneo. Pusiláneo. Me encanta ese nombre para mi futuro hijo. Pusiláneo. Muy bien. Ah. ¿Qué más? A ver. Pesca un rato, cariño. En lo que yo consigo más cosas. Ok. Busca ranas. Acabo de ganar la lotería. Así que estoy compartiendo dinero con mis amigos. Aquí tienes. ¡Ah! No inventes. Mejor ni me hubieras dado nada. Limosnas, ¿pa' qué las quiero? Pero bueno. Predilección por las plantas. ¿Le gusta la jardinería? Claro que sí. Y bueno, chicos. Pues ya estamos de regreso en nuestra casa. Ay, no. Discúlpenme. En mi mansión. Solamente que vine aquí cerquita de... No, no puedes tener eso. No. Bombones, no. Bombones, no. Vine aquí a esta hoguera porque algunos de ustedes me dijeron que a lo mejor no podíamos comernos los peces. Es porque no había cientos. Entonces, déjenme ver si ya me sale. ¡Ay! ¡Ya me sale! ¡Eh! Si era por eso. Ustedes tienen toda la razón del mundo. ¡Ay! Vean. ¿Me puedo comer este pececito? Vean que sé ya. Yo no soy. Ok. Poner nombre. A ver. Mi cena de hoy. ¡Ay! Ahora sí se puede cocinar, chicos. Ya me encariñé con mi cena de hoy. ¿Podré comprar una pecera para mi cena de hoy? Oigan, no sé. A ver. Cruza rana con la otra rana para que salga otra rana. Perfecto. Pero ninguna de ellas vale mucho. Oye, ¿ya basta? ¿Estás loca? No puede ser posible. Oye, ¿estás loca? Nada más porque esto es al aire libre y yo creo que no se puede quemar, pero estás loca. Bueno, mientras vamos a vender lo que tenemos por aquí. A ver, esto yo creo que no nos sirve para nada. Al menos eso es lo que yo pienso. Vender por 35 simoleones. Y las ranitas yo creo que cuestan unos 30 simoleones más. Listo. Pues bueno, déjenme voy a plantar esto. Creo que sí se puede comprar una pecera, chicos. Ok. ¿Podemos colocar al pez ahí? ¿Fijar para colgar? ¿O lo puedo meter a la pecera? ¿Se puede meter a la pecera? ¿Dónde está? Pregunta rápida. Estaba planeando pasar algo de tiempo con Moira Fires como amistad. ¿Debería serlo? O sea, ¿no me encuentras y ahí te vas de facilote? No, yo en tu lugar no haría eso, mijito. Pero bueno. Ay, vean, ahí tenemos a mi cena de hoy, chicos. ¡Qué bonito! Ok, sí me alcanzó. 45 simoleones. Y vamos a poner a continuación aquí a mi cena de hoy. Ay, vean, qué bonito. Me encanta. Ya no estoy sola. Ahora tengo un pececito. ¿Qué? ¿Qué dices mi cena de hoy? Con que ya extrañaban la sabiduría, ¿eh? Hmm. Mi mejor amiga, la rana consejera, ha dicho que venga aquí con ustedes para compartirles un poco de todo lo que sé. Así que escuche. El día que me dijeron que vivía en un mundo de fantasía, yo casi me caigo de mi unicornio. Soy tu amigo. ¿Tu cena de hoy? No, no, no voy a decir eso. Por favor, pónganme un nombre decente. Está bueno, pues el pez no se puede llamar mi cena de hoy. Ay, es de calidad excelente, ¿eh? Así que pónganme en los comentarios aquí abajito qué nombre le deberíamos de poner a mi cena de hoy porque no se puede llamar mi cena de hoy porque ya no va a ser mi cena de hoy. Y ya saben, el comentario que más les tenga o el que más les guste será el ganador. Por supuesto que sí, pero bueno. Ay, perdón, mi cena de hoy. Mi cena de hoy va a tener que ver muchísimas cosas extrañas, pero bueno. Déjenme ver si me puedo preparar algo. A ver, a ser en la parrilla. No sé. Ay, todavía tengo elote. Ok, una acá, una acá. Y toda esta fila será de fresitas. Plantar. ¿Qué pasó? No, ya está en mal estado. Creo que los elotes ya están en mal estado, así que lo limpiamos. Me encanta que esta vez ya tengo el jardín más ordenado, no como en mis primeras series. Bueno, en mi primera serie de pobre rica. No tenía un jardín tan ordenado como este, así que soy muy feliz. No, Inés. No puede ser. Chale, ya mi baño está horrible. Muy bien, ya quedó limpio. Hola, buenas tardes. Juniper. Juniper, ¿pero qué estás haciendo aquí, eh? Sigue teniendo frío. No, 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 no. Juniper. Juniper, no. ¡Mugrosa, mugrosa, 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 mugrosa! ¡Me quitó mi cama otra vez! No, ¿esto es posible? ¿Por qué? ¿Es que, toma, na? O sea, pues sí, es lo único que se puede llevar tal parece porque no se va a llevar la regadera al infierno, ¿verdad? No, no, chicos, ¿qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? No, bueno, déjenme ver si puedo plantar aquí la boca de dragón también, ¿ok? Para tener más dinero. A ver, plantar. Ay, no voy a tener que vender a la planta vaca para conseguir otro saco de dormir. Y es que todavía no me alcanza para una tienda de campaña, chicos. Aún no me alcanza, no puede ser. O si vendo estas fresas, igual y me alcanza, ¿no? Para el saco de dormir. No recuerdo ni cuánto costaba. Es que uno ya no está seguro en ningún lado. 220. Ok, voy a vender a la planta vaca, chicos. Ya después conseguiremos otra y a ver si se puede comer a los fantasmas. Porque de verdad que yo no puedo con esto. Ok, saco de dormir y vamos a comprar el mismo saco que ya llevo años y años comprando. Ok, un poquito más cerca, así. Listo. Ok, perfecto. Vámonos a dormir enseguida. Lo bueno que en el desierto no llueve porque si no ya estaríamos, o sea, más allá que para acá. Pero bueno, perfecto, chicos. Vamos a dormir unos segunditos. Ok, chicos, y ya estamos aquí en el día siguiente. Vamos a preparar algo. Ya mi jardín está creciendo. Qué bonito, me encanta. Mira aquí mis fresas, están hermosísimas. A ver si las puedo fertilizar. Fertilizar con estiércol de caballo. Claro que sí, porque eso es muy higiénico. Vamos. Oigan, a Inés nunca se le ha incendiado la parrilla y eso es de admirar. En serio. Porque a este paso con cualquier otro de mis Sims ya se hubiera incendiado desde hace muchísimo. Pero bueno, parece que estamos teniendo suerte o el fuego ya me olvidó. O saben qué, que se me hace que como no hay nada cerca que pueda quemarse, ahora sí ya no hay incendios, ¿verdad? Ahora sí, o sea, el juego quiere que mi casa se... O sea, que me quede sin casa prácticamente. Literal. Vean nomás, ¿eh? El cuchillo que se carga a la Inés que si la hacen enojar. Fruta púa. ¿Cuál es la fruta púa? Encontramos por aquí una fruta púa. Ok. Inés acaba de adquirir su primera botella de néctar energético. A ver, vamos a pescar un rato porque como les dije, ya quiero hacer un cuadrado de casa, ya quiero tener un techo, ya quiero que haya más cositas por ahí. Y como estoy mejorando mi habilidad de pesca, yo creo que hoy nos va a ir bastante, bastante genial. Ok, perfecto. Muy bien. Mucho, mucho más tarde. ¿Sí? ¿Hola? ¿Quién es usted, señora? Berenice... Ah, no. Berenice Robles. ¿Qué hace aquí? ¿Me quiere robar a mis peces o qué? Ah, no. Viene aquí a amenizar el asunto, chicos. Ok, gracias, señora. ¡Ay, qué pecesote! Ok. Eso es. ¡Gracias! Vean, música gratis, entretenimiento gratis. Bueno, al menos eso yo pensaba. ¡Ay, no! Hoy no dieron fresas mis plantas. ¿Por qué? Hoy no tienen nada. Yo pensé que habíamos encontrado varias cosas, pero parece que no fueron muchas. A ver, aquí un pececito. Ok, muy bien. Vender por 160. O sea, esto no me va a alcanzar, pero para nada. A ver, vender a la rana. ¿Cuánto cuesta esto? 4195 la botella de néctar, chocobaya. A ver, estas cosas de aquí. Bueno, más o menos así. A ver, 418 simoleones. ¿Me alcanzará como para hacer un mini cuartito? Espero que sí. Me urge muchísimo porque si no, esa señora va a seguir robándome las cosas. Ay, no me alcanza. ¿De cuánto es esto? Solamente tres cuadritos, chicos. Bueno, a ver, así tal vez cabe en mi cama. Sí, cabe en mi cama. Ya la hicimos. Ah, ok, cabe, pero muy extrañamente. Un mini techito así, chiquito, chiquito, chiquito. Ah, ok, perfecto. Pero no me alcanza para una puerta. Así que no puedo pasar a mi cama. A ver, hay que venir por aquí. Vamos a ponerle cosechar toda la hierba de la pradera. Y les digo, cuidado con mi cuchillo, eh. Porque es donde me hagan enojar los sims. Ok, ¿cómo se llamaba? Juniper necesitaba ver este cuchillo para no volverse a meter con Inés jamás. O sea, ¿cómo que le roba a una pobre? Eso no lo puedo creer. Vean, yo aquí encuerada en la vida porque no tengo dinero para otro cambio de ropa. Y hace frío. O sea, me voy a congelar. Colmenilla. Ok, muy bien. Tenemos una colmenilla. Espero que valga muchísimo. Muy bien. A ver, ¿qué encontramos? Eso es todo. No puede ser. 184. Estoy solita. No hay nadie aquí a mi lado. Tengo que cosechar la hierba encuerada. Voy a pescar un poco más. Ya con esto debemos de tener para nuestra casita. Al menos eso es lo que yo espero. Al día siguiente. Ah, y mientras que tenemos por aquí, ok, este pez. Oigan, el pez ángel nos puede ayudar por si algún día muere alguien y tenemos que hacer la ambrosía. Ok, me voy a quedar con el pez ángel por el momento. Muy bien. Vamos a vender este robot que pescamos también. No sé, porque había un robot en el agua. Pero bueno. Ok, ya con esto nos tiene que alcanzar para algo, chicos. Y vamos a vender todo lo de aquí. Vender mis fresas y vender todo esto. Y vamos a fertilizar. Ah, no es cierto. Vamos a rociar el pesticida y a regar todas mis plantitas. No sé si hacer como que una filita, una hilerita de uvas, tal vez. ¿Qué pesa más? Y tenemos este orbe resplandecente que según lo podemos plantar. Pero bueno, a ver si se puede. Espero que sí. Ok, vamos a cosechar todas nuestras fresitas. Y con esto ya me tiene que alcanzar para hacer una casita. Al menos eso es lo que yo espero. Ok, muy bien. Hay que echar el fertilizante aquí en todas mis plantitas. Algunas se me desactivaron. No sé por qué. Pero lo que sí es que necesito hacerles un techito para que estén activas todas las temporadas del año. Porque si no, solamente van a funcionar en primavera, invierno, etc. Entonces, creo que este orbe es para invierno. Pero aún así es bastante valioso según lo que estoy viendo. A ver si podemos hacer algo. 1,158 simoleones. Yo creo que ya nos alcanza para hacer algo decente. ¿Cuánto me podré expandir? A ver así. Ok, bastante bien. Un poco más. ¿O para acá? Ok, así está bien. ¡Wow! Todavía me alcanza para bastante espacio, ¿eh? A ver, como por aquí. Nos vamos a quedar ahí porque necesito iluminación y una puerta. Perfecto. A ver, ponemos esto aquí. Pero antes que nada, vamos a acomodar el techo. Perfecto. A ver cuál me gusta más. Ay, vean, esta se ve muy bonita. Pero esta también me gusta. A ver, un azul. Así. Vamos a poner un color que no llame tanto la atención como este. Ok, muy bien. Y ponerle por aquí un techito así. Perfecto. ¡Qué bonito! Como soy una persona pudiente, le voy a poner dos ventanas. Como las casitas que dibujaba en la primaria. No puede ser. Vamos a ponerle este piso. Y yo creo que esta decoración. ¿Cómo ven? Vamos a poner una camita por aquí de rancho de caballos. Listo. Yo creo que voy a meter la regadera y el baño. A ver, más o menos así. El bote de cocinar sí lo voy a dejar aquí afuera. Y vamos a poner a continuación a mi cena de hoy justo aquí, chicos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! O sea, me encanta. Me encanta cómo se ve nuestra mini casita. Es hermosa. ¿Me alcanzará para un cuadro? Yo creo que sí, ¿no? A ver, por ejemplo, este de aquí. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Cuesta 150, pero es muy bonito. Vale la pena. ¿Cómo ven? Así va nuestra casita. Por lo mientras, yo creo que con esto ya podemos tener un caballo, chicos. O sea, ¿en qué? ¿No están prendidas las luces? ¡Pachai! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Me encanta mi nueva casita, chicos. La amo. La amo totalmente. Inés también la amó. Hola, Javier. Soy yo. ¿Quieres que tengamos una cita? Que no tengo teléfono. ¿Alguna vez te has parado a pensar en mí? O sea, Javier está preocupadísimo por Inés, chicos. Pero preocupadísimo. Hagamos de cuenta que esos mensajes le están llegando al celular. De Inés que no tiene en este momento. O sea, no tiene cómo responderle porque no está viendo esos mensajes. ¡Qué hermoso! Les digo, con esto ya podemos comenzar nuestra vida en el establo. Muy bien. Creo que tenemos un poquito de hambre. ¿Ok? Tenemos hambre. Ah, de veras. Me hace falta una neverita, chicos. Una neverita para poder, este... Colocar ahí toda mi comida y que no se nos eche a perder. Déjenme ver si puedo cosechar algunas cuantas cosas. ¡Eh! Otra vez no hay nada. ¡No! Otra vez no hay nada que cosechar. ¿Qué cosechar que diga? Muy bien. Pues parece que Inés está bastante, bastante cansada. Así que hay que dejarla dormir un ratito. Ok, chicos. A Inés se le pegaron las sábanas y se levantó hasta ahorita. A las 11 de la noche. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero mira quién tenemos aquí. Ahora que te vas a llevar, mijita, ya no está el saco de dormir. Ya no me puedes robar nada. Y por el momento, mi solar vale 9,250 simoleones. Ok, chicos. Vamos a seguir buscando cositas. Encontramos una zanahoria. Ok, muy bien. Aquí en la hierba de la pradera, por favor. Una patata. ¡Ajá! A ver, ¿qué encontramos, Inésita? Un zombie cow. Ok, perfecto. Una turquesa. Muy bien. Vamos a vender todo esto, chicos. Muchas cosas de estas. ¿Qué más? Una valla de gailos. ¿De eso? ¿Qué más? Una patata. Una zanahoria que creo que en este momento no vamos a estar utilizando. Por eso las voy a vender. 318 simoleones. Y en total 322. Muy bien. Tenemos un néctar de uva y un... Oh, my gosh. ¿Qué 110? No, aquí dice 2310. Me están estafando. Me están estafando. Vean aquí cuánto dice que vale. O es al revés. Cochinos. Aquí dice 2310. ¿Pero qué es esto? ¿Qué onda con esto? A ver, así es... Así sale. Oigan, me quieren estafar 2310. Soy rica. Soy millonaria. Me voy a beber esto porque estoy feliz. Ya no voy a tener que beber tanto. Así que va a ser menos tiempo para estar aquí. Muy bien. Y tenemos aquí otro pececito. Ya, ponte feliz. Vete a descansar. Vete a comer. Que nos ha ido bastante, bastante bien. Y aquí, con mi botella, en este canal no fomentamos la bebesión de bebidas más 18, chicos. Pero bueno, estamos contentas y es momento de celebrar. Así que, pues, creo que vamos a ir dejando el videíto de hoy hasta aquí por ahora. Ya conseguimos bastante dinerito. Que yo creo que en el siguiente episodio sí que sí vamos a tener un caballo. Y tal vez algunos de los animalitos que tenemos que hacer. Bueno, que tenemos que conseguir. Pero, pues, sí. Eso ya es que no tienes teléfono, mujer. Oh, my gosh. Ok. Pero eso ya lo haremos más adelante, chicos. Así que, por favor, déjenle muchísimos likes y muchos comentarios a esta serie si quieren que continúe. Lo vamos a dejar hasta aquí por ahora. Ya saben que yo los quiero un montón de montones. Y ahora sí nos veremos hasta la próxima. Bye.